Tras reuniones constantes entre representantes de la Cámara de Comercio de la Región Brunca y funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón, se llegó a un acuerdo para el nuevo modelo tarifario. Precisamente este año se inició a funcionar el mismo, sin embargo, el cobro para algunas empresas lo consideraron excesivo. Por esa razón se tomó la decisión de hacer algunas especificaciones a las categorías y los negocios que presenten las inquietudes serán evaluadas de manera individual. Alcides Arias, encargado del proceso de hacienda y presupuesto de la Municipalidad, dijo que se mantienen las mismas categorías para Residencia de la R1 y para Comercio de C1 a C7. Producto de algunas quejas que se dieron por parte de diferentes tipos de usuarios, muy especialmente la Cámara de Comercio, que se acercó para tratar de plantear algunas observaciones y por el conocimiento mismo que nosotros tuvimos de casos particulares de la gente que venía y nos planteaba, se hizo una revisión de la forma en que se estaban categorizando, porque la categoría dice de un peso, de mínimo tal peso a máximo tal peso. Ya tomar, por ejemplo, un tipo de establecimiento como una tienda, en cuál categoría va, de acuerdo al peso, es un trabajo que se debe hacer caso por caso. Revisamos y en base a ello se dio una publicación. Recientemente se llevó a cabo una publicación en la Gaceta donde la población puede aclarar algunas dudas, también en la página web de la Municipalidad, www.mpz.go.cr. Se dio una publicación de un acuerdo del Consejo Municipal en el que aclara muchas de las dudas que los administrados tienen de la forma en que están siendo categorizados. Esperamos con eso llevar mayor tranquilidad, disminuir la cantidad de gente que acude a nuestras oficinas a presentar reclamos, que en todos los casos igual estamos dando trámite, le daremos trámite a todos los que se presenten, pero quizás si había alguna falta de mayor información, algunos criterios en la página también, en la página de la Municipalidad, en el sitio oficial, también hay información para que puedan consultar donde se indica cuáles son algunos de los aspectos que se toman en cuenta. Parte de la nueva información es que tienen algunos criterios para determinar si algún negocio va o no en otra categoría. El negocio, pongo el ejemplo de las tiendas que estuvieran en más de una categoría, ¿cómo sabemos cuáles van en la primera categoría y en la segunda? Eso se hace relacionándolo con el volumen de las ventas del año anterior. Todos los patentados tienen que presentar una declaración de ventas, entonces el volumen de las ventas es el que nos permite ubicarlo en un rango o en otro. En cuanto a los locales comerciales o los edificios que se dedican a varios locales comerciales, se hizo una clasificación de acuerdo a la cantidad de los locales comerciales, así es la categoría en la que se ubica. Los centros educativos, de acuerdo a la matrícula. En el caso de residenciales, tienen una única tarifa, pagando 10.605 colones, mientras que para la recolección en el comercio se cuenta con siete categorías. Los montos van de los 10.605 colones hasta los 464.870 colones. Cabe indicar que como parte del proceso, actualmente la municipalidad inició un nuevo estudio tarifario para determinar si se incrementan o no las categorías.